Dentro de los eventos más llamativos en el universo Halo, hay uno que atrae bastante mi atención y sigue generando preguntas. Este fue la posible resurrección de un Spartan. Este Spartan se dio por muerto durante la caída de Rich, pero al poco tiempo lo volvimos a ver en combate y de hecho lo pudimos ver de primera mano en Halo 5. Linda es una Spartan que fue declarada muerta en batalla. Incluso el mismo Master Chief la vio caer frente a sus ojos, pero si esto fue cierto, ¿cómo es que la volvimos a ver? Acompáñame a descubrirlo en este video. Hace un tiempo hablamos de algunas curiosidades sobre el jefe maestro y su ubicación durante los eventos de Rich. Dentro de la última misión que llevó a cabo en la órbita del planeta, el jefe eligió a Linda como miembro de su equipo debido a sus increíbles habilidades. John, Linda y James eran el equipo enviado a limpiar los datos de las estaciones espaciales mientras trataban de infiltrarse en un crucero Covenant. Mientras se movían entre el enemigo, James es alcanzado por un aguijoneador que le da en un propulsor, lo que hace que sale disparado hacia el vacío del espacio, quedando como perdido en acción. Cuando John y Linda llegan a la nave UNCC Circumference, se dirigen a la cabina de mando para así poder destruir la base de datos y que el Covenant no pueda utilizarlos. Con ayuda de Johnson y un Pelican, logran destruir todo el control de la nave, pero ahora necesitan abrir las puertas manualmente. Los controles están detrás de una horda del Covenant. Aún así, Linda se ofrece a abrir las puertas y corre entre los enemigos mientras Johnson cubre su espalda con la torreta del Pelican. Justo cuando Linda llega a los controles de las puertas, se topa contra un Elite, aunque este no representa problema para ella, ya que lo desarma y noquea fácilmente. Linda abre las puertas de la nave y todos los enemigos salen disparados hacia el espacio. Johnson acerca el Pelican hacia ella, mientras John le grita que suba a bordo estirando su mano, pero justo antes de que logre alcanzar la mano del jefe, el Elite que había noqueado aparece en su espalda, llegando así lo inevitable. El Elite atraviesa con su espada el cuerpo de Linda de la espalda al abdomen. Cuando John se percata de esto, dispara contra el Elite acabando con él, pero ya es demasiado tarde. Sube el cuerpo de Linda al Pelican, pero esta ya no presenta signos vitales. El jefe, Johnson y su equipo se dirigen rápidamente hacia el Pillar of Autumn para tratar de hacer algo por su compañera, pero esto parece que ya es demasiado tarde. Antes de continuar con la historia, aquí hay que hacer una pequeña pausa para explicar que hay una discrepancia en la forma en que muere Linda, ya que durante la primera novela de la caída de Rich que salió en 2001, se explica que Linda muere en esta misión, pero cae al ser alcanzada por una ráfaga de plasma. Años después salió una serie de cómics que resumen de cierta forma la caída de Rich. Aquí se cambian algunas cosas que se dijeron en la primera novela. Una de estas fue la muerte de Linda. En estos cómics es donde se explica que Linda es atravesada por la espada de energía de un Elite. Al ser los cómics más recientes, los estoy tomando como base para este video. Habiendo dicho esto, continuemos. Linda fue declarada muerta ya que sus signos vitales eran muy escasos, pero al llegar al UNSC Pillar Photon, John la dejó en una cámara criogénica ya que cabía la posibilidad, por muy escasa que fuera, que Linda pudiera sobrevivir. Ya que aún estaban bajo ataque, no podían hacer más por ella y si la congelaban, podrían detener así el sangrado. Poco después, el Pillar of Photon realizó el salto del espacial aleatorio, llegando por casualidad a la instalación 04. Aquí es donde comienzan los eventos que vimos en Halo Combat Evolved. Como las fuerzas del Covenant seguían atacando a la nave causándole severos daños, la mayoría de las cámaras criogénicas, incluyendo la de Linda, fueron evacuadas siguiendo el protocolo CODE. De hecho, hay un easter egg en Halo Combat Evolved en donde podemos ver la cápsula de Linda y se ve que no presenta signos vitales. La cápsula de Linda flotó alrededor de Halo por varios días hasta la destrucción de la instalación. Poco después, fue encontrada por Cortana y John, que estaban a bordo de un Lonsworth. La recogieron a ella y otras dos cápsulas, pero los dos ocupantes habían muerto debido a que sus cámaras habían fallado. Linda fue la única Spartan 2, además de John 117, que estaba cerca cuando sucedieron los eventos de Halo Combat Evolved. Cuando John, el sargento Johnson y su escuadrón capturaron la nave insignia del Covenant, Ascendant Justice, Linda, aún en la cámara criogénica, fue traída a bordo. Debido a sus heridas, siguió congelada ya que no había personal médico a bordo. Se quedó en el Ascendant Justice hasta que la doctora Halsey fue rescatada de Rich junto con Fred y los sobrevivientes de su equipo. Poco después, la doctora Halsey logró reanimar a Linda, pero se dio cuenta de que varios de sus órganos estaban dañados, por lo que tuvo que hacerle cirugía y trasplantar órganos como riñones e hígado, que previamente habían sido creados mediante la clonación Flash. La operación fue todo un éxito y Linda sobrevivió, pero la doctora Halsey dijo que haría falta por lo menos una semana para salir de la cama. Sin embargo, Linda no quiso hacerle caso debido a la inminente amenaza a la Tierra y pareció recuperarse lo suficiente como para ir a una siguiente misión. Linda es una de los mejores Spartans, pero aquí nunca se nos explica cómo es que sobrevivió si después del ataque prácticamente se declaró muerta. La única explicación coherente que se me ocurre es que después de la herida fatal ella mantuvo sus signos vitales bajos. Aún así, la herida fue bastante grande rompiendo incluso su armadura. Aquí puede que haya entrado en acción el sistema de inyección de bioespuma de la armadura. La bioespuma es un gel medicinal que es usado para llenar y sellar una herida automáticamente, aunque esto solo es una solución temporal. Pero esto, sumado a la resistencia de un Spartan y a que fue cryogenizada, ralentizando así el daño a su cuerpo, puede que sea la explicación al por qué sobrevivió a una herida tan grave. Pero dime tú qué piensas, ¿eso puede ser posible o simplemente fue la magia del guión? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Este es un video que ya hace tiempo les debía, espero les haya gustado y después de esto volveremos a retomar los videos del universo expandido de Halo. Así que deja tu like si apoyas esta serie de videos, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que estamos haciendo directos de jueves a domingo a partir de las 8 de la noche desde mi canal de Twitch. Así que hoy te espero por allá. El link estará en la descripción para que pases a dejar tu follow. También sígueme en Twitter y Facebook ya que ahí también comparto mucha información. Sin más que decir, me despido. Ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!